Nicaragua única, original. El Instituto Nicaragüense de Turismo quiere compartir con las familias nicaragüenses las diferentes actividades que estaremos realizando en conmemoración del Día Mundial de Turismo que se celebra todos los 27 de septiembre. Esta celebración inició desde 1980, fue aprobada por la Asamblea General de la OMT, un poco en conmemorando también que en 1970 se promulgó lo que son los estatutos de la Organización Mundial de Turismo al que obviamente Nicaragua es un país miembro. Entonces desde 1980 se ha venido celebrando el 27 de septiembre como el Día Mundial de Turismo. En ese sentido el INTUR saluda a todas las familias del sector turístico a los protagonistas, a los empresarios, a los emprendedores, a las cámaras de turismo, a las asociaciones de turismo, a todos los trabajadores del mismo INTUR, todos los que nos dedicamos a servir al pueblo de Nicaragua en este sector tan especial. Nosotros tenemos una serie de actividades en conmemoración del Día Mundial de Turismo que este año tiene como lema Turismo para Todos, promoviendo la accesibilidad universal. El tema de la accesibilidad, lo que buscamos a través de este lema es crear la conciencia sobre la necesidad de fortalecer la accesibilidad para todos, para toda la población. Gracias por ver el video.